En este momento todavía la ruta no está cortada en este lugar, el personal contingente de carabinero ya está apostado en el lugar, pero podemos divisar, a ver, para hacer un recuento, vamos a ingreso a la ruta 9 hasta, al menos, alrededor, yo sacaría la cuenta, unos 100 camiones ya apostados en este lugar. Y se van a seguir llegando durante el día. Recordemos que este paro se inició hace temprana ahora. Jorge Pérez de Tucán, de los empresarios de camiones, vamos a conversar con él en cuanto comenzó el paro. Le coloqué los audífonos para que pueda interactuar con usted, don Juan. ¿Cómo está? Buenos días, gusto saludarlos. Tempranito empezaron el paro, se ha prolongado, usted me explica cuánto, y bueno, y esto ya se estaba viendo hace días atrás cuando tuvieron reuniones, ¿verdad? Y ya se cumplió el plazo, ¿verdad? Y comenzó este paro. Este a nivel nacional, ¿verdad? No, no, esto es la región, estamos agrupados, todo lo que son los camiones Tolva, la agrupación de transportistas que tiene que ver con los trabajos que realiza ENAP, y también los ramperos, los ramperos que van hacia el norte igual, que son la agrupación Chile-Chile. Tenemos demandas que, aunque no son exactamente iguales, pero yo creo que es el momento de poder unirnos, y poder pedirnos estas demandas que hace tiempo hemos estado pidiendo, y no se ha solucionado nada. Entonces, hemos empezado una movilización ahora a las 5 de la mañana, en este sector de Tres Puentes, también en el sector de Teguelche, y no sabemos en realidad hasta en qué momento se va a deponer la movilización. Él habla de Teguelche, me imagino la primera angostura, ahí también hay otro grupo de camioneros que tiene tomado el punto, Jorge. Así es, ese es el plan, y entendemos que no tengamos que estar tanto tiempo y tener las soluciones en estas peticiones que estamos pidiendo. ¿Y las soluciones, Jorge, por dónde pasan? Mire, básicamente las autoridades. Las autoridades, en realidad, sería muy largo explicar cada persona que tiene cada agrupación, pero en general son cosas que siempre hemos venido pidiendo. Y la región de Magallanes, en el sentido del tema del transporte, siempre hemos sido castigados en todos los sentidos. Yo creo que es este momento para dejar en claro nuestro deseo y esperemos que la autoridad nos apoye en lo que queremos. Cómo no. Usted habló ahí al comienzo de los transportistas que prestan servicios a ENAP. ¿Cuál es la situación que ustedes viven con esta empresa? Mire, yo pertenezco a la agrupación de los Tolva. Ya. Así que, en realidad, mi opinión es general nomás, pero ya le dije, nosotros nos agrupamos. Ya. Cada agrupación tiene dos o tres peticiones y eso es lo que estamos reclamando, digamos, en conjunto. Bien. Gracias, Jorge. No hay hora de término de este conflicto, ¿no? No, esperemos que no dure mucho, sí. Ya, ya. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, Juan, ahí estábamos con Jorge Pérez, ¿verdad? Uno de los dirigentes de una de las empresas de camiones, que son los camiones Tolva, como él decía. En este lugar, como te digo, el tráfico ya está decayendo un poco porque el tráfico ya empieza a disminuir. Después de las ocho de la mañana, el personal de Calabineros sigue apostado en el lugar. Podemos ver que ya algunos camiones están llegando más. Ahí mismo llevó otro campeón. A que, mi verdad, ya está llegando un camión rampla de grandes dimensiones. Pero gran cantidad de camiones, todo en este lugar. Así que esta es la situación. En cualquier momento estamos recomendando más información, también más información para poder tenerlos al tanto allá en el centro central y que la gente esté enterada de nuestra ciudad. Esta es la información de acá, del inspector de Vingresa a Punta Lena, la ruta 9 Norte. Juan, buenos días.